¿Qué es el mercado inmobiliario español? Lo que se ha ido construyendo son viviendas de reposición, viviendas para gente que tenía su vivienda previa, la vendía y se compraba otra, pero por la ortodoxia que se ha impuesto desde Europa a los bancos, la ortodoxia financiera, no es tan sencillo que los jóvenes accedan a la financiación y después de la crisis con ese problema del mercado laboral les está siendo muy difícil. Con E-Club lo que queremos es exactamente hacer el mismo proceso que hacemos con las viviendas de lujo, que nosotros somos unos especialistas por la zona en la que estamos, prepararlas para que sean asequibles y que los jóvenes puedan acceder sin perder la calidad que damos en las viviendas de lujo. Es una especialización. Entonces es un club de compradores en que tú te apuntas, te enseñamos varias promociones que tenemos en marcha o en expectativa y entonces tú dices, bueno, pues yo lo que quiero es esto y al final pues acaba pudiendo adquirir una vivienda bastante asequible sin perder calidad de salud.